Bienvenidos a este tutorial. En esta oportunidad explicaremos cómo realizar capturas de pantalla de nuestro computador. Para ello utilizaremos dos herramientas. La primera de ellas es la herramienta Recortes, que podemos ubicarlos a través de la lista de aplicaciones de Windows. Esta herramienta nos permite realizar capturas de pantalla de sectores en específico de la pantalla o de manera total. Para ello, una vez abierta la aplicación, deberemos hacer clic en Nuevo. La pantalla se tornará en torno gris y deberemos con clic seleccionar el área que deseemos realizar la captura de pantalla. Seleccionamos el área, soltamos el clic y se nos aperturará debajo de la herramienta la captura de pantalla que hemos realizado. Ahora podremos abrir la aplicación Word. Para pasar esta imagen. Simplemente hacemos clic, por ejemplo, en copiar. Y lo pegamos en nuestro documento Word. Otra opción que podemos tomar en cuenta es la utilización de la tecla Imprint Pant, impresión de pantalla. La cual nos realiza una captura de pantalla de todo lo que se visualiza. En el teclado lo vamos a encontrar en la parte superior al costado del botón Insert, dice Imprint Pant. Presionamos una vez y posteriormente presionamos Control-V para poder pegar o la herramienta de pegar del Word. Como pueden ver, se realiza una captura de pantalla, toda mi pantalla que tengo en el computador. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.